Este es el ritmo y el sabor del grupo Almendrado ¡Vuelve con el sabor siempre almendrado! Hay cosas que en la vida nunca se olvidan Aquella triste mirada de tu partida Ahora que ya no te tengo me siento muy triste Me siento tan solo y cansado me muero de amor Quisiera tenerte en mis brazos decirte te quiero Quisiera dejar el pasado y empezar de nuevo Hay noches que sueño contigo que estás a mi lado Siento deseos de amarte, sentir tu calor Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que te estoy esperando Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que sufro por ti Volverás a mi, volverás a mi Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que te estoy esperando Volverás a mi, volverás a mi Quiero que sepas amor que sufro por ti Quiero que sepas amor que sufro por ti Cuando te amabas prometiste mil palabras Yo creía en los besos que pidiendo tú me dabas Y no, que fue mentira, era tu amor Y tus caricias Hoy te alejas y te olvidas que jugaste con mi vida Otro amor ya te retiene como un tonto Tú lo tienes verás Que algún día pagarás Como el día Pagarás por lo que un día me juraste Sufrirás Sufrirás Porque siempre juegas con amor Llorarás Y te arrepentirás de tus maldades Sufrirás Porque siempre juegas con amor Tú eres lo más hermoso que yo he conocido Bella mujer Aún recuerdo aquel día cuando te vi por primera vez Nuestras miradas se penetraron Y se empecé a comprender Que era ti a quien buscabas Y al fin yo te encontré Tú eres lo más hermoso que yo he conocido Bella mujer Aún recuerdo aquel día cuando te vi por primera vez Nuestras miradas se penetraron Y se empecé a comprender Que era ti a quien buscabas Y al fin yo te encontré Si me das tu amor Pétalos de miel Niña, niña, niña mía Voy a enloquecer Si me das tu amor Pétalos de miel Niña, niña mía Voy a enloquecer Y seguimos saboreando al petrado Con amor ¡Llévalo! En busca de tu amor En busca de tu amor En busca de tu amor Desesperado Yo quisiera encontrar Yo quisiera encontrar Aquel inmenso amor Que yo he dejado No supe comprender No supe comprender Aquel cariño que me habías dado Ahora que yo estoy Tan solo sin tu amor Quisiera que tú vuelvas a mi lado Yo quiero que tu vuelvas a mi paz Mi dulce amor Yo quiero que tú vuelvas Yo quiero que tú sepas que mi amor Es solo para ti Yo quiero que tú vuelvas a mi amor amor, yo quiero que tú vuelvas, yo quiero que tú sepas que mi amor es solo para ti. Como puedo explicar lo que siento cuando te acercas tú, creo que ya no tengo equilibrio cuando me besas tú. Siempre noto el rubor en la cara cuando te toco el show, creo que ya no importa más nada si estamos juntos. Yo te amo, tú me amas, es la explicación. Yo te amo, tú me amas, es la explicación. Es la explicación, que me quieras tanto, tanto, como te amo yo. Yo te amo, tú me amas, es la explicación. Infinito es el cariño, que nos da tú y yo. Yo te amo, tú me amas, es la explicación. Que me quieras tanto, tanto, como te amo yo. Yo te amo, tú me amas, es la explicación. Mírame mi amor, mira como estoy y no me dejes. Mírame mi amor y cuéntame que no, que no te irás. Sé que no podré mucho resistir, estar sin tu cariño. Si me dejas tú, sé que pronto moriré. Sé que no podré mucho resistir, estar sin tu cariño. Si me dejas tú, seguro que moriré. Mírame mi amor. No, mi vida, no me digas que te marcharás. No, mi vida, no me digas que me dejarás. No, mi vida, no me digas que te quedaré. No, mi vida, no me digas que me moriré. No, mi vida, no me digas que te marcharás. Llegaste a mí con tristeza llorando, llorando por aquel cual engaño. Ya es tarde, ya no soy el de antes. Ya es tarde, no quiero ser tu amante. Y ahora piensas en volver. Ya es tarde, ya es tarde, tengo otro querer. Tarte, te arrepentiste. Tarte, te arrepentiste. Tarte, te arrepentiste. No pensaste que lo nuestro era fantasía Y nuestro amor se hizo realidad Mi amor está creciendo cada día más Y siento que te quiero hasta el final Pensaste que lo nuestro era fantasía Y nuestro amor se hizo realidad Mi amor está creciendo cada día más Y siento que te quiero hasta el final Te quiero, te quiero, te juro que te quiero Te quiero todavía, te quiero mucho más Aquella fantasía se hizo realidad Te quiero todavía, te quiero mucho más Aquella fantasía se hizo realidad Oh, sí Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Un mensaje de amor Me dejaron tus labios Un perfume de rosas en mi corazón Un mensaje de amor Un mensaje de amor Me dejaron tus labios Un perfume de rosas en mi corazón Como un tatuaje en mi corazón He logrado tu grabado Me logrado su gran amor Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón Me logrado tu gran amor Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Y no nos puedo olvidar El sabor de tus labios Es un dulce veneno Que me mata de a poco Que me mata de a poco Y feliz yo me entrego El sabor de tus labios Y tus ojos de almendra Iluminan mi vida Iluminan mi vida Así yo más te quiero Ay, ay, ay Como quisiera tenerte ahora Cerquita mío Acariciar tu cuerpo entero Sentir lo mío Como quisiera tenerte ahora Serquita mío Acariciar tu cuerpo entero Sentir lo mío Como quisiera tenerte ahora Cerquita mío Cerquita mío Acariciar tu cuerpo entero Sentir lo mío Como quisiera tenerte ahora Cerquita mío Acariciar tu cuerpo entero Sentir lo mío Testimfurth no No te amo 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 Gracias.